Hola, mi nombre es Melisa Gómez. Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven en esta segunda sección de su programa académico del CUSEACLIC. El día de hoy abordaremos temas sumamente relevantes como son el programa contra la inflación y carestía en México, la medición de la innovación y la economía digital, abordaremos también el tema de la salud mental de la mano de dos expertos de nuestro centro universitario. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Sabes cómo se mide la innovación y la economía digital? Descúbrelo en la sección Go Digital. ¿Sabes cómo se mide el avance de la innovación y de la economía digital? Existen diferentes tipos de reportes que miden el avance de los países en temas de innovación, adopción digital, gobierno en línea, economía de internet, redes sociales y perspectivas tecnológicas. En estos minutos te hablaré sobre tres de estos reportes. El primero de ellos es el reporte mundial de innovación llamado Global Innovation Index. Es desarrollado por el Foro Económico Mundial cada año. En este reporte se mide el avance de los países en materia de innovación. En el reporte de este año, México ocupa la posición 58 en el mundo y la tercera en América Latina. El reporte se integra por siete apartados. El marco institucional para desarrollar iniciativas y políticas de innovación, capital humano científico y tecnológico, infraestructura para innovar, sofisticación del mercado, sofisticación de los negocios, productos de conocimiento y tecnológicos y la producción creativa de los países. El mejor apartado de México es el de producción creativa y el más rezagado es el de sofisticación en los negocios. El segundo reporte es el índice mundial de desarrollo de gobierno en línea. Este reporte es integrado por Naciones Unidas cada año. Comprende tres indicadores compuestos. El primero de ellos es el índice de infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El segundo, el índice de capital humano de la UNESCO. Y el tercero, el índice de servicios de gobierno en línea de la propia Naciones Unidas. El objetivo de este estudio es medir el avance y efectividad de los gobiernos en la entrega de servicios públicos en línea. Actualmente México ocupa la posición 62 en el ranking mundial. El tercer reporte es Tendencias Mundiales de Redes Sociales. Es un reporte elaborado cada año por las empresas HotSuite y WeAreSocial. El propósito de este estudio es medir los hábitos de uso de las redes sociales en el mundo. Aquí encontrarás las tendencias de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Para fines comerciales, gubernamentales, de entretenimiento, financiero, entre otros. ¿Sabías que actualmente más de 4,600 millones de personas usamos redes sociales? El 58% de la población del mundo. En promedio al día estamos dos horas y 27 minutos en redes sociales. ¿Cuánto tiempo utilizas tú las redes sociales? Te invito a conocer estos reportes y buscar otros que te permitan tener mejor entendimiento de la innovación y de la economía digital. Te sugiero que empieces por el manual de Oslo, que integra los fundamentos básicos de cómo medir la innovación en el mundo. Gracias. Llegamos a la sección de la Ciencia Habla, en donde abordaremos el tema de la salud mental en el marco mundial de este día y donde concientizaremos acerca de ello. De la mano de dos expertos de nuestro centro universitario, el licenciado Alfredo Orozco Mendoza, coordinador del Programa Integral de Cultura de Paz, y de la psicóloga Mayra Berenice Chavarín Salazar, de la Unidad de Atención Psicológica de dicho programa. Adelante con la sección. Bienvenidas y bienvenidos a la sección La Ciencia Habla, donde abordaremos el tema de la salud mental. A continuación vamos a entrevistar a la psicóloga Mayra Chavarín, psicóloga del Programa Integral de Cultura de Paz del JUSEA. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien, bien. También muchas gracias. Mucho gusto. Para comenzar en esta entrevista me gustaría que me platicaras qué entendemos por salud mental. Es un tema muy interesante porque la salud mental a lo largo del tiempo ha llegado a muchos estigmas, entonces creo que es muy importante abordar este tema. La salud mental de parte de la OMS se estipula como un estado de bienestar en el cual el ser humano se da cuenta de sus propias aptitudes, pero sobre todo es capaz de hacer una aportación a la comunidad. Entonces, sobre todo esta parte de cuidarla, se dice que si no tenemos salud mental no hay otro tipo de salud. Entonces, la salud mental es muy importante y siempre hay que hablarla con eso. Muy bien. Mencionaste estigmas y me gustaría que me platicaras qué es lo que tiene la salud mental como parte del estigma en la sociedad. Bueno, esta cuestión es un tanto más cultural. De hecho, se ha vuelto un tema en cuestión del prejuicio. Ha habido muchas cuestiones de discriminación en torno a esto. Y entonces el estigma es esta parte emocional en el cual una persona ya con su propia percepción sobre estos temas empieza a generar un cierto comportamiento despectivo. Y entonces la comunidad lo que hace es decir, ah mira, esa persona fíjate que tiene depresión y entonces todos empiezan a cuchichear. Y ya no solamente es generar un juicio, sino que se etiqueta a la persona con una característica que en vez de decirle, es una persona con un trastorno mental, se le etiqueta como una persona y el trastorno mental. Entonces creo que hay que empezar a separar estos dos conceptos de que no es una persona trastornada, que no es una persona con algún problema, sino que comenzó a desarrollar un problema y entonces empieza a definirse con una característica distinta. Entonces el estigma lo que genera es todo lo contrario. Empieza a marcar muchas pautas que sesgan a una población y que sobre todo segrega a la comunidad y lo vuelve a ser parte de una cuestión de violencia. Entonces creo que el estigma hay que cuidarlo y que no se propague como una conducta o una cultura en torno a la salud mental. Claro. Y algo que mencionas muy claro es que luego las personas dicen no voy a ir al psicólogo porque estoy loco o estoy loca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces se huyen de esas partes. Sí, es el mismo estigma. De hecho la cultura favorece mucho a una costumbre. Se hace costumbre, se hace un hábito el hecho de generar este sesgo y esta violencia ya estigmatizada en ese aspecto. Claro. Hablas sobre una cultura de violencia, pero me gustaría que me platicaras cómo es que la salud mental se involucra o aporta a la cultura de paz en la comunidad. Bueno, la salud mental y la cultura de paz. Si hablamos de esta cuestión de que la cultura es estos valores, estos hábitos saludables, esta conducta en pro del estudiante, de la comunidad, del trabajador, de todas las personas, genera pues una cuestión en donde nosotros al generar un hábito de no violencia y la salud mental a la par, se generan todos estos menores estigmas con respecto al tema y entonces nosotros empezamos a promover una sana convivencia y una resolución de conflictos favorables. La salud mental lo que hace en esos momentos es que el ser humano se da cuenta de que está generando un daño y entonces la cultura de la paz lo que hace es, hey, date cuenta que estás infringiendo un derecho hacia la otra persona, no violentes, ¿sí? Resuelve el problema. Si tienes un conflicto ya personal, trátalo, ¿sí? Porque a lo mejor eso es tuyo y entonces al hacer esta unión entre creo yo que estoy faltando a un derecho humano, genera esta parte de decir una sana convivencia y entonces la cultura de paz y la salud mental van muy de la mal. Hay que cuidar mucho la cuestión de la parte humana que se pierde en esta cuestión y sobre todo los derechos en la sociedad y pues sobre todo que la cultura de paz es eso, fomenta un ambiente libre de cualquier momento de violencia y pues nada, creo que la salud mental es prioridad y parte muy importante para que la misma práctica social sea de manera más amena y menos conflictiva. Entonces valores más una persona con valores, pues es salud mental, o sea, no veo otra forma de ver esta parte y que un ser humano saludable refleja con los actos y las acciones congruentes eso en la sociedad. Entonces, digo, generaríamos una cultura con una base y una solidez, no solamente basada en cosas superficiales, sino ya generar esta atracción de decir no pasa nada si pasa algo así, ¿no? Y que puedes denunciar, que puedes acercarte por tu bien, ¿sí? Por tu salud física, por tu salud integridad y las demás personas empiezan a quitar ese estigma social con respecto a ello. Entonces va muy de la mano, creo que no hay que separarlo, es cómo contribuye a una a otra, pues tienen que ir de la mano. Es valores, respeto, si yo tengo respeto, doy respeto. Entonces esta misma cultura se va generando y forma una, pues una unión, ¿no? En sociedad. Sobre todo porque comienza en la parte interna, ¿no? La conciliación de todas estas mil voces que tenemos cuando a veces queremos pensar, queremos actuar y nos da miedo, nos da pena y empezamos por violentarnos a nuestras mismas y nosotros mismos, ¿no? Sí. Lo muy común que se pasa es que cuando uno empieza a tener un conflicto, es lo mismo que manifiesta afuera. O sea, si uno tiene conflictos ya internos de, por ejemplo, un estigma social y empieza a darse cuenta de que está haciendo eso, entonces es un autochequeo y decir, creo que ya no estoy obrando bien, ¿sí? No estoy favoreciendo a una cultura favorable y no estoy generando este acercamiento con la sociedad y no estoy contribuyendo. Y entonces la definición de salud mental que tiene que ver con esto, que el sujeto se da cuenta de sus propias debilidades, fortalezas y contribuye, pues no contribuye. O sea, desde ahí estamos viendo que no está favoreciéndose este hábito. Entonces creo que de suma importancia hablar de estos temas. Claro, y la salud mental es un tema de importancia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, que hoy está en boga, hay que hablar referentemente a qué es lo que se hace en las otras instituciones. Y me gustaría que me platicaras, ¿CUSEA qué hace para solidificar una salud mental dentro de la comunidad universitaria? Bueno, CUSEA es un centro que ha promovido espacios libres de violencia. De hecho creo que es un centro que promueve la sana convivencia y dentro de varios programas se promueve este enfoque. Ahorita actualmente como comunidad lo que se está haciendo dentro del CUSEA es generar estos espacios a través de talleres, a través de conferencias, a través de jornadas, a través de áreas de libre recreación. Si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de acudir aquí al centro universitario, se podrán dar cuenta que es muy común que la sociedad tenga espacios de cultura. O sea, creo que es un centro que promueve y está promoviendo la cultura. Y eso es muy viable porque la cultura genera este acercamiento emocional con ciertos temas o ciertos índoles. Y a través del arte se sublima muchos de los tipos de violencia. Entonces CUSEA está apostando por este tipo de actividades. Y a través de los talleres, de formación integral, de la comunidad que se acerca a hacer ciertas actividades de jornadas, de campañas preventivas, pues está formando este espacio de convivencia. Entonces CUSEA está formando espacios en donde se promueve un ambiente con salud mental, sobre todo en estas áreas, y a través de estos proyectos que impulsan la sociedad. Claro. También rescatar y recuperar el tema de la atención psicológica, las terapias, los procesos que también en CUSEA siempre se manejan. Y ya por último, para poder concluir, me gustaría que me platicaras así en grandes rasgos tres factores clave que podemos trabajar en comunidad para poder crear la salud mental. Pues primero que nada, es un trabajo en donde nosotros como individuos podemos empezar a conocernos. Creo que esa es una parte fundamental del crecimiento humano. Conocernos, saber hacia dónde estamos dirigiendo nuestras actividades, si estamos generando una serie de conflictos o no. Sobre todo también cuidar, por ejemplo, estos hábitos. Se habla mucho de ello, pero muy pocas veces lo practicamos. Entonces creo que es importante empezar a recuperar esos hábitos saludables. Dormir bien, comer bien, trabajar en la cuestión del manejo del estrés, regular ciertas conductas. Y entonces, pues bueno, por ahí podemos empezar. Creo que es un gran comienzo. Y comenzar con uno, pues también sería la clave. Claro, has dicho elementos muy clave que les invitamos a que participen en hacerlos en su vida cotidiana. De segurísimo, si nosotros queremos construir la cultura de paz, comenzamos con nosotras y nosotros mismos. Ha llegado el final de esta entrevista y te agradezco mucho, Mayra, por tus conocimientos y tus aportaciones. Gracias. Y deseamos que tengan una excelente tarde. Gracias. ¿Tienes idea de qué regula el paquete contra la inflación y la carestía y su relación con la situación inflacionaria en México? Quédate a descubrirlo en la sección Tu Economía. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Iván del Toro Ríos y el día de hoy hablaremos sobre el PASIC. Es un programa que se creó con la finalidad de combatir la inflación y la carestía en nuestro país. Entonces, hablando de inflación en México, podemos visualizar que tenemos una situación crítica donde la inflación es preocupante para la población, dado que visualizamos que el salario mínimo presenta disminuciones considerables en su poder de compra a causa de la inflación, que se torna probablemente a finales del 2022 en inflación galopante. Sin embargo, ¿qué es la inflación galopante? Es un fenómeno económico en el que los niveles de inflación llegan a superar con gran intensidad los espectros de 2 a 3 dígitos, esto visualizando como una información superior al 10, 15, 20 e inclusive llegando a superior al 100%, de forma anual y progresivamente, generando un aumento excesivo en los precios que comúnmente adquirimos. ¿Cómo se determina la inflación galopante? Hay muchos factores y cambios económicos que hacen que la inflación alcance más de 2 dígitos anuales. Entre estas causas se pueden citar algunas y el día de hoy veremos únicamente 4 o 2 puntos. Vamos a visualizar que la escasa oferta del sector productivo frente a una alta demanda de la economía es uno de los factores más recurrentes en la inflación. También, el segundo punto de ellos es la subida constante de los precios de los costes de producción, es decir, las materias primas, la mano de obra, los impuestos y todos aquellos factores que incrementan el factor monetario presentan una situación de aumento. Esta situación provoca que la empresa aumente los precios de sus bienes y servicios para tratar de compensar las subidas que se pueden llegar a presentar. Y por último, los productos asumen que habrá más subidas de precios, así que se anticipan y vuelven a subir los precios, teniendo una situación más crítica para la población. Es por eso que el exceso de dinero en circulación que la economía también presenta puede ocasionar que los gobiernos impriman dinero de forma descontrolada y esto producirá también aumentos de los precios y aumentos inflacionarios. Por lo tanto, el PASIC se realizó con la finalidad de acordar que la inflación se reduzca en un 8% tratando que los precios básicos lleguen a estar en $1,039 pesos. En este caso, visualizamos que la canasta básica se compone de 24 elementos, de los cuales podremos asumir básicamente una familia, un rendimiento alimenticio durante una semana. Sin embargo, las condiciones que hemos estado visualizando a través del tiempo es que la inflación es tan elevada que visualiza a la población cierta clase de dificultades en el momento de acudir a mercados, supermercados y tianguis a comprar sus bienes y servicios. En este caso, el gobierno federal anunció un apoyo para los productores del campo para tratar de hacer estímulos para la producción de alimentos, también controlar lo que vienen siendo las gasolinas y las cuotas de peaje con la finalidad de que el libre tránsito de los productos y el tránsito de las materias primas para poder llegar a cabo a la producción total de los bienes y servicios que tenemos en el Estado y en la zona metropolitana y específicamente en nuestro país, pudiesen tener una reducción de costos y de esta manera tener una ventaja para que la persona pueda adquirir bienes y servicios de manera más contundente. Sin embargo, hay que resaltar que este proyecto se llevó a cabo en el mes de mayo del 2022. Sin embargo, en octubre se hizo una ratificación sobre este tipo de proyectos argumentando que la población va a tener precios más accesibles porque muchos productores, que en este caso fue 15 empresas mexicanas, trataron de tener una información para poder generar precios más estables para la población. En este caso, también se incorporaron algunas otras empresas de carácter internacional con la finalidad de proveer a la población cierta clase de productos más accesiblemente. Sin embargo, visualizamos que la afectación todavía es mayúscula y tenemos una inflación muy alta. Esto debido a que la inflación en nuestro país supera los 8.76%. Por mi parte, el día de hoy es todo y continuamos en las siguientes cápsulas viendo los impactos de la inflación en nuestro país. ¿Y tú qué tan responsable eres con el medio ambiente? Descúbrelo y te compartiremos algunos tips en Tips Sustentables. Utiliza la ropa que necesites, no la acumules sin sentido. Dónala y ayuda. A veces compras por comprar y acumulas demasiada ropa en casa. Si compras de esta forma, en lugar de satisfacer una necesidad, estás agotando los recursos del planeta y seguro que hay mucha gente que puede necesitar esa ropa que ya no usas. Evita los productos con un embalaje excesivo. Los envases excesivos también generan un costo económico que repercute en el consumidor. Y en última instancia, en las entidades de tratamiento de residuos. Para las empresas, el uso ineficiente de los recursos significa más pérdida de dinero. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, las y los embajadores del Programa Integral de Cultura de Paz nos estarán compartiendo alguna información relevante sobre este día y además nos estarán invitando a reflexionar acerca de ello. Adelante con la sección Voces CUSEA. Hola a todas y todos, yo soy Nayeli Escobar y estamos en una nueva edición de Voces CUSEA. El día de hoy nos encontramos con embajadores y embajadoras del Programa Integral de Cultura de Paz de aquí del CUSEA, quienes nos van a compartir información importante sobre la salud mental en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Primero, estamos aquí con Luna. Luna, cuéntanos con base a la información que tienen en el programa cómo se encuentra la salud mental en la comunidad del CUSEA. En estos momentos, la comunidad estudiantil del CUSEA se encuentra en un desbalance emocional muy notorio. Esto lo llevamos cargando desde la pandemia, con todos los problemas personales, la carga escolar, las cosas familiares y todo lo que se va acumulando, más el confinamiento del que por fin paulatinamente hemos estado saliendo. Una de nuestras principales tareas en el Programa Integral de Cultura de Paz es poder brindarle no solo a la comunidad estudiantil, sino también a administrativos, profesores y demás, este apoyo, esta red en la que puedan sentirse seguros, con confianza y que sientan este apoyo, esta ayuda, que sea como para aliviar un poco más sus propios problemas. Bueno, Luna, y cuéntanos, ¿cómo podríamos erradicar los estigmas en torno a los trastornos de salud mental? Hablándolos, creo que el principal motivo por el que las personas no saben aprender a diferenciarlos o saber cuándo es y cuándo no es porque no saben qué son o simplemente no les interesa. Creo que informarnos es la clave principal para que podamos erradicar desde raíz. Muchísimas gracias. Ahora nos encontramos con Cami, que también es embajadora del Programa Integral de Cultura de Paz de aquí del CUSEA. Cami, ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia entre un problema de salud mental y una discapacidad intelectual? Bueno, comenzando con que es muy importante que podamos reconocer estos términos, ya que no son lo mismo y es muy importante diferenciarlos. Una discapacidad intelectual no es un trastorno mental o un problema mental, pero sí se puede tener una discapacidad intelectual y un trastorno o un problema de salud mental. La discapacidad intelectual se da incluso antes del nacimiento de la persona o cuando nace o en su niñez, pero no puede llegar arriba de los 18 o 22 años, se da antes de eso. Esto se debe a un coeficiente intelectual menor y estas personas tienen limitaciones en hacer sus tareas diarias, en sus capacidades sociales y también al momento de tener sus hábitos o su autocuidado tienen limitaciones en esto. Tienen una cierta dificultad, pero esto no significa que no sean capaces de hacerlo. Por ejemplo, hay desde grado leve hasta un grado de dificultad mayor, donde hay personas que sí requieren este apoyo, pero que lo pueden llegar a hacer, pero les cuesta más trabajo. Esta es la discapacidad intelectual. Esta se diagnostica mediante una prueba intelectual, de coeficiente intelectual y también mediante los hábitos que tiene como el niño, desde que pueden hablar tarde, desde que gatean o se sientan después. Y a diferencia de un problema de salud mental, esto afecta las emociones, los pensamientos y la conducta de la persona. Esto también se puede dar desde personas muy chicas, como niños, hasta personas ya grandes, adultos, adultos mayores. No hay como un tiempo específico para que este se desarrolle. Y el problema de salud mental tiene muchos síntomas, desde cansancio, desde problemas de sueño, problemas con la alimentación, falta de concentración. Son muchos síntomas los que engloban un problema de salud mental, pero un problema de salud mental usualmente muchos lo tenemos, pero cuando estos síntomas se vuelven permanentes y se vuelven constantes, es cuando existe una enfermedad mental o un trastorno. Esto obviamente se diagnostica con un profesional, con un especialista, pero sí existe como esta diferencia. Y cabe resaltar también que en la discapacidad intelectual, afecta mucho al entorno. Entonces, si el entorno se vuelve más capaz, como más accesible para estas personas, ellos tienen a reducir su grado de dificultad al hacer estas cosas. Entonces, es muy importante también la inclusión y crear un ambiente para estas personas que tengan menos dificultad. Y con los trastornos de enfermedades mentales o los problemas, se necesita tanto, puede ser como en medicamentos, según se diagnostique, o con terapia uno a uno con el psicólogo. Ok. Muchísimas gracias, Carmen. Bien, estamos el día de hoy con Diego. Él también es embajador del programa. Diego nos va a compartir cómo se puede detectar un trastorno de salud mental y qué efectos tendría un autodiagnóstico. Bueno, primeramente, para detectar un trastorno de salud mental o una enfermedad, tiene que hacerla un especialista, ¿no? Tiene que ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, que esté especializado en esta rama. Estos diagnósticos se hacen con base a algún test que se pueda aplicar, alguna entrevista y el cumplimiento de ciertos criterios que establece el manual diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? El DSM-5. Esta es una herramienta que ayuda a los profesionales para identificar un posible diagnóstico. Y hay muchas personas, inclusive, que pueden autodiagnosticarse, pueden decir, yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta característica, sin embargo, lo ideal es que lo haga un especialista, ¿no? Alguien que te pueda informar, te pueda decir que hay que seguir, que hay que hacer y te pueda orientar en un proceso de atención psicológica. No simplemente que uno mismo diga, ah, yo tengo tal trastorno y trate de automedicarse como podría ser cualquier tipo de enfermedad, ¿no? El autodiagnóstico, la automedicación probablemente no funcione, está comprobado. Mejor hay que asistir a un especialista que nos pueda apoyar en estas circunstancias. Muchísimas gracias, Diego. Este es el final de la sección Voces QSEA. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Llegó el momento de conocer las actividades y los eventos que se estarán viviendo esta semana en nuestro centro universitario. Adelante con la sección Vive QSEA. Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Soy Elizabeth Castañeda y quiero comentarles que desde ayer comenzamos con una gran semana. Iniciamos con la primera jornada de la salud mental en el QSEA. El objetivo principal de este evento fue promover el bienestar mental y físico, el cual influye mucho en cómo pensamos, nos sentimos y comportamos con nosotros mismos y la sociedad. Cabe destacar que el día de hoy es la Expo Inclusión QSEA. El montaje de stands inició a las 9 de la mañana. También se están impartiendo talleres y charlas. En este momento se impartió canvas, creación de modelo de negocio incluyente. Además, la venta y exhibición de productos estará hasta las 2 de la tarde. De igual importancia, mañana se celebra el 97 aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara, así como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. Probablemente ya muchos lo sepan, pero para los que no, les recordamos que mañana no hay clases. Además, no se pierdan el día jueves de 10 a 1 el taller Food Social Innovation o Innovación Creativa, que pertenece a Open Mind, Mentes Conectadas con el Futuro, que es el evento que conecta grandes mentes de la innovación y la competitividad industrial para la creación de redes entre academia, gobiernos, industrias, jóvenes, talento y público en general de alto valor en las diversas sedes. Este taller será impartido por el Director General en Food Innovation Studio, Juan Vilches, y se llevará a cabo en CUSEA en el Salón de Usos Múltiples Módulo O. También quiero invitarlos a la convocatoria de la Maestría de Dirección de Mercadocternia del Calendario 2023-A, que de acuerdo al Universal Ranking Best Master, es la mejor maestría de México en desarrollo, innovación y tecnología aplicada al marketing. Para ver el programa completo, consulta la página de Facebook oficial del CUSEA. Por último, la comunidad de la Universidad de Guadalajara aportará a la salvaguarda de la salud a través de la campaña de colecta de la Cruz Roja, que se llevará a cabo del 15 de octubre al 15 de noviembre del presente año. Recordemos que juntos podremos hacer una gran diferencia. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este programa académico CLIC. Esperamos que les haya agradado el programa, que estos temas hayan sido de su interés. No se olviden dejarnos sus comentarios, likes. Mi nombre es Melisa Gómez. Nos vemos hasta una siguiente edición de CLIC. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!